Y en esto paró, es bajadero y arrepentido. A la puerta Muñoz y Sepúlveda, se van a Ortega y Carreño. Enseguida Núñez y Frey, y a Erolas Peñas a la Guay. Punto malo. Le daría su alma entera, si ella quisiera, ¡ay, tita Dios! Le bajaría la luna y las estrellas de dos en dos. Mas cuando la tienes cerca no ha ti nada, ¡ay, tita Dios! Porque en Brucao se siente con su mirada y su dulce voz. Porque en Brucao se siente con su mirada y su dulce voz. Esa trigueñita lo tiene en Brucao, con sus ojos claros nubló su razón. Yo no sé qué hechizo le hizo a esa trigueña, que ya no es el dueño. El oído cayó y lo fue en Quichao Cero. No sé qué hechizo le hizo a esa trigueña, que no es otra cosa que en ella pensar. Yo no sé qué hechizo le hizo a esa trigueña, que no es otra cosa que en ella pensar. No sé qué hechizo le hizo a esa trigueña, que no es otra cosa que en ella pensar. Caracol estaba llorando, 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 Caracol estaba ll El club de Yalolet North, los clientes Juan Pablo Muñoz y Heribertos de Púlveda y Piru y Cinturí. A la puerta Ortega y Carreño, de Mananúñez y Freddy, que enseguida criaron Las Peñas, Pino y Pino a la Guay. El club de Yalolet North, los clientes Juan Pablo Muñoz, de Mananúz, de Mananúz, de Mananúz. El club de Yalolet North, los clientes Juan Pablo Muñoz. El club de Yalolet North, los clientes Juan Pablo Muñoz, de Mananúz, de Mananúz. El club de Yalolet North, los clientes Juan Pablo Muñoz, de Mananúz, de Mananúz, de Mananúz. Arriba, corrida Un punto web Corre Las colleras del Club Peñalolén Por los clientes Luis Ortega y Patricio Carreño Nilagüe y Juanquero A la puerta Núñez y Freddy Prepara el criadero Las Peñas Enseguida Pino y Pina González y Núñez a la guay Caracol, caracolazo De la caída en un abrazo Hasta los caracolitos De las orillas del mar Me aconsejan que te olvides Y no te puedo olvidar Me aconsejan que te olvides Y no te puedo olvidar No, no te puedo olvidar No, no te puedo olvidar No te puedo olvidar Quisiera andar por el campo y aspirar los aires puros Ver en la flor de los lluvios las mariposas volando Las cajitas picando el capullo de las flores Oír a los ruizas llores en los maitrenes cantando Quisiera, quisiera, quisiera andar por el campo Quisiera, ay, yo, quisiera morir cantando Quisiera, quisiera, quisiera andar por el campo Quisiera, ay, yo, quisiera morir cantando Corre a Coyera Cuatro del Club La Florida Y por el campo correr, gritarle a los animales Fuera vaca, fuera buey Oír al canto en el piden, al chucho en noches peladas Oír al canto en las ranas en horas de atardecer Quisiera, quisiera, quisiera andar por el campo Quisiera, ay, yo, quisiera, quisiera morir cantando Quisiera, quisiera, quisiera andar por el campo Quisiera, ay, quisiera, quisiera morir cantando El noillo cayó Como correr al estero A Rera Corrido, un punto bueno Corre, a Coyera Cinco del Club Peñalolet Críadero Las Peñas Frirides del punto Ermosilla y Roberto Irche Está dar ita y ta chula A la puerta Pino y Pino Para González y Núñez Enseguida Acevedo y Vil Quisiera, quisiera, quisiera andar por el campo Quisiera andar Quisiera Quisiera morir Un punto voy Cero punto Tres puntos buenos Cero punto Arrena, corrida Cuatro puntos buenos Corre La collera seis El club La Floride Los jinetes José Antonio Pino y Pablo Pino Don Rorro y Estrella Esta collera corre por los premios A la puesta González y Núñez Para Acevedo y Vint Enseguida Espinosa y Muñoz Venga y venga, ala guay Debajo del puente Debajo del puente Que cruza el santón Ahí va mi cariño Contra la corriente Contra la corriente de tu corazón Ahí va mi cariño Contra la corriente Contra la corriente de tu corazón Ay corazón Qué lindo fuera Poner su pecho al frente Por alguien que uno quisiera Un punto voy Poner su pecho al frente Por alguien que uno quisiera Río Suento dos puntos mal Río Suento dos puntos mal Vieras como de amores Tengo montones Vuelta al que sí Y no te andís pensando Que si me duro Lo hago por ti Hay muchas otras formas Para librarse de una pasión Y no te andís creyendo Que había río mi corazón Hay muchas otras formas Para librarse de una pasión Y no te andís creyendo Que había río mi corazón Mira cómo corre el agua Debajo del puente Debajo del puente Que cruza el tampón Ahí va mi cariño Contra la corriente Contra la corriente De tu corazón Cero puntos Ahí va mi cariño Contra la corriente Contra la corriente De tu corazón Hay corazón Qué lindo fuera Poner su pecho al frente Por alguien que uno quisiera Hay corazón Qué lindo fuera Poner su pecho al frente Barrera correa Dos puntos malos Corre la collera 7 Del club La Florida Con los clientes Gonzalo González Y Diego Núñez Que es lamentado Y están aislados A la puerta Acevedo y Vilce Primera Espinosa y Muñoz Enseguida Vega y Vega Sela y Ajiba Que al aguante Dijiste que era coqueta Cuanto bueno No veo genina Para que tanta laraja Si solo soy prevenida Tengo un marino en el puerto Que no es nariz o manejo Y en el sur con punto propio Tengo un huacito en barbecho Y en el sur con punto propio Tengo un huacito en barbecho Por un colorín me muero Y a un hombre no le soy fin Un punto bueno Un rubio me quita el sueño Y aquel grigueño también Un rubio me quita el sueño Y aquel grigueño también Espada fr Everton La que se le traje en barbecho Mas espada cero El oído cayó y nos fue esquinchado, cero puntos. Arrera, corrida. Cuatro puntos fue. Corre, la Collera Ocho, el club Peñalolén. Los viernes iban a Cebedo y Patricio Vil. Bien revoltoso y no me pide. A la puerta Espinosa y Muñoz. Me para Vega y ven. Enseguida Seguelaya y va. Muñoz y Muñoz a la Guay. Y aquel trigueño también. Un punto buen. Muñoz y Muñoz. Caballo derecho en la zona de postura, cero puntos. Te quiero a ti como a nadie, no sabes corresponder, variable es tu sentimiento, te arrepentirás después. El noillo no fue esquinchado, cero. Cero puntos. Arrera, corrida. Y por más que te ruego, no quieres decirme pa' dónde te vas. Ingrato, bien sabes que tal sufrimiento, ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana y por más que te ruego, no quieres decirme pa' dónde te vas. Arrera, corrida, un punto buen. Corre. La collera nueve del club Peñalolet. A los clientes Milton, Espinosa y Juan Muñoz. Solitario y Patas Negri. A la puerta Vega y Vega. Demara Celaya y Vati. Enseguida, puño y puño. Sí, hoy día, a la guay. No sé si darte el honor. Has de cumplir penitencia, has de sufrir gran dolor. No me enseñaste a ser mala, ya no quiero más tu amor. Ingrato, bien sabes que tal sufrimiento, ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana y por más que te ruego, no quieres decirme pa' dónde te vas. Ingrato, bien sabes que tal sufrimiento, ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana y por más que te ruego, no quieres decirme pa' dónde te vas. No sea cosita ingrata. Que Dios se aprieta de mí, que arranque este mal tan grande, que no me deja vivir. Entonces será la mía, eterna felicidad. Y haré que me pagues caro, cada maldad por maldad. Ingrato, bien sabes que tal sufrimiento, ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana y por más que te ruego, no quieres decirme pa' dónde te vas. Ingrato, bien sabes que tal sufrimiento, ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana y por más que te ruego, no quieres decirme pa' dónde te vas. Cero, justo. Cero, justo. Tomás. Toceras. Toceras. Como un rayito de luna que por las noches te asoma Así llegó tu cariño, pa' darle vida a mi amor Cansado ya de buscar, mi corazón se quedó Prendí toda tu mirada, con la alegría anhelada Que el rami tanto buscó, en ti encontré Todo lo que quería, un cariño sincero Un amor de verdad, en ti encontré Todo lo que buscaba, de esa de tu mirada Corre la collera 10, de Club Bellalolén Norte Los giretes Lucas Vega y Claudio Vega En el Brujo de Rekord A la puerta Celaya y Baqui Remana Muñoz y Muñoz Enseguida Pinto y Día Cerda y Allende, Alaguay Y pa' quedar yo nacido Pa' quererte viviré Porque el cariño que siento Es más dulce que la miel Miel que me endulza la boca Cuando te llego a besar Y entre suspiro y suspiro Miro tus ojos y digo Usted qué lindo es amar En ti encontré Todo lo que quería Un cariño sincero Un amor de verdad En ti encontré Todo lo que buscaba Trazará tu mirada Por siempre voy a estar Abajo derecho en la tajada Cero 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 Ya tengo el patio barrito Y las veras vas a agarrar Las empanas dentro del horno Y la casuela es hermana Arrena Corrida Un punto bueno Corre la Collera Once El Club La Florida Los giretes Carlos Zelaya Y Guillermo Vázquez Rea, Espado y Velico A la puerta Muñoz y Muñoz Se prepara Pinto y Día Seguida Celas y Allentos Gajardo y Gajardo a la Guay Con tu 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 Un punto bueno Caballo se interesó en la zona de Postura Cero punto Cero puesto. El patrón, donde te fuiste Francisco Ramón, que cuando te llaman te hacías tonto. El navillo cayó y nos ven que hinchados, él. El navillo cayó y nos ven que hinchado y nos ven que hinchado. A la puerta, pinto y vio. Prepara a cerda y a lleno. Enseguida, gajardo y gajardo. Pino y pino, al aguay. Un punto boé. Tú dices que no me quieres, porque no me quieres. Yo me muero por quererte, solo por quererte a ti. Yo me muero por quererte, solo por quererte a ti. Ay, sí, sí, solicito, solicitando a mi suerte. Ay, sí, sí, solicito, solicitando a mi suerte. Cuatro puntos boé. Tres puntos boé. Tres puntos boé. Corre. La Coyera 13, el Club Loprado. Confiriente, Manuel. Pinto y Víctor Díaz. Con mi trajo y pura suerte. A la puerta, cerda y a lleno. Prepara, gajardo y gajardo. Punto malo. Enseguida, pino y pino. Ruiz y Canales, al aguay. Punto malo. No, mucho mal. No, mucho mal. Tordito que vas volando, lanzando tu juramento. Tordito que vas volando, lanzando tu juramento. Dile al ingrato que sufro, ay, 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 crueles tormentos. Dile al ingrato que sufro, ay, 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 crueles tormentos. Tordito que vas volando, lanzando tu juramento. Es tanta la oscuridad, es noche gris, noche ingrata. Es tanta la oscuridad, es noche gris, noche ingrata. Me trae penas tan grandes, me trae penas tan grandes. Que poco a poco me matan. Tordito que vas volando, lanzando tu juramento. Cero punto. Tordito que vas volando, lanzando tu juramento. Dile al ingrato que sufro, ay, 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 crueles tormentos. Dile al ingrato que sufro, ay, 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 crueles tormentos. Cero. Dile al ingrato que sufro, ay, crueles tormentos. Más於... Corre la collera, catorce, el club fluide. Lo que viene de Felipe Zelda y Luis Fernando y él. Tordito que vas volando, en recontenta y cabecito. Tordito que vas volando, a la puerta Gajardo y Gajardo. Repara Pino y Pino. Enseguida Ruiz y Canales. Fuerte y vuelta a La Guay. que sufro, allá y allá y crueles tormentos. Un punto bueno. Rafa, cero punto. ¡Oh, punto bueno! ¡Oh, punto bueno! Me esperaré, oyendo cantar el río y si no vienes me moriré. Oyendo cantar el río y si no vienes me moriré. Tres puntos bueno. Arrera corrida, seis puntos bueno. ¡Oh, río! ¡Oh, río! ¡Oh, río! ¡Oh, río! La coñera quise del Club Peñalolén Norte. ¡Oh, los vietes, Mario y Mario Gajardo! ¡Esto tormentosa y meta cumplido! ¡A la puerta de Pino y Pino! Prepara Ruiz y Canales. No hay, no hay. Seguida, vuelta y vuelta. ¡Vuelta y vuelta! ¡Vuelta y quesada, Jaraguay! ¡Vuelta y quesada! ¡Vuelta y quesada! ¡Vuelta y quesada! Te esperaré, te esperaré, oyendo cantar el río, y si no vienes me moriré, oyendo cantar el río, y si no vienes me moriré, te esperaré, te esperaré. Cuatro puntos, güey. Es el pañuelo en la cueca, es como un gallo de luna, que se perdiera en la loma. Pañuelo, pañuelito, dando alegrías por siempre, eres florcita en el aire, cuando florece. Agarre la corrida, tres puntos buenos, corre, la collera 16, el club, la florida, los clientes, José Pino y Vicente Pino, el Rubita y Cayoño. A la puerta Ruiz y Canales, se va la vuelta y vuelta, enseguida Gustavante y Quesada, Flores y Calderón, a la guay. Un punto buen. Cero punto. Pañuelo, pañuelito, dos puntos más. Y no te quiero al viento, bailando hueca chilena. Ahora te quiero al viento Bailando cuaca chilena Hácele punta al pañuelo Que ya empiezan los cantores Ofrécele al pañuelo Mi vida, primos amores Dale la vuelta al pañuelo Cuatro puntos, jueves Dale la vuelta al pañuelo Y cuando te griten a lo Mi vida, tíralo al suelo Y cuando te griten a lo Mi vida, tíralo al suelo Corre La coñera 17 del Club Itacura Con los clientes Vicente Ruiz y Bayron Canales Campañea y arrestado A la puerta, vuelta y vuelvo De Mara, Gustamante y Quesada Enseguida Flores y Calderón Hermosilla y Becerra, Jalaguay Un punto bueno Cero punto Chau Señores, con permiso soy la jueca Y vengo, y vengo, y vengo arrastrando el poncho Y vengo, y vengo arrastrando el poncho Me alineo porque sé que me la puedo Con cualquier, con cualquier baile extranjero Caballo derecho en la tajada Cero punto Y vengo, y vengo, y vengo arrastrando el poncho Porque así se alegra que viva Chile mi tierra Y la pinturina A la puerta de Bustamante y Quesada Preparar Flores y Calderón Seguirá criando las peñas Prado y Güey, Última Collera La pintura de Bustamante y Quesada Hay, hay, hay que planejarte reinaría Hay, hay, hay el día que nací yo Hay, hay, hay el día que nací yo Hay, hay, hay que planejarte reinaría Hay, hay el día que nací yo Hay, hay, hay que tante, te quedan destilladas ojos Hay, hay, hay que planejarte que planejarte reinaría De los siete planetas Cero punto Cuatro estaban en contra Hay, hay, hay porque te quiero De los siete planetas Hay, hay, hay que en el cielo Porque te quiero a insistir Los otros tres Estaban en contra Hay, hay porque te ames Anda y los otros tres Porque te ames De los siete planetas Y los otros tres La carrera corría un punto más Corre La Collera 19 De Club Peña Lole Con los clientes Fernando Gustamante y José Fernando Quezada Pagual y Nativo A la Puerta Flores y Calderón Prepara criar Las Peñas Enseguida Prado de Guaís Última Collera Quiereme Como te quiero Ay Rosa y Rosa Callaba y llámame Como yo te amo Lindo Moreno Callaba y llámame Como yo te amo Lindo Moreno Dame la vida Te quiero Un punto buen Callaba con verte Me satisfago Lindo Moreno Callaba y llámame Como te quiero Lindo Moreno Cero punto Si es porque a ti te quiero Te hago cariño Ay Rosa y Rosa No creas que con otro Hago lo mismo Lindo Moreno Si es porque a ti te quiero Te hago cariño Lindo Moreno Cero punto Hago lo mismo Si yo llorara Ay Rosa y Rosa Dios rindiera la vida Si tú me amaras Lindo Moreno Anda si tú me amaras Yo te adorara Lindo Moreno Cero punto Lindo Moreno Lindo Moreno Tengo una corrida Un punto bueno Corre a Coyera 20 De Club Itacura Los clientes Felipe Flores Y Aníbal Calderón En Río Bueno Y Chimichurri A la puerta Criadero Las Peñas Prepara Prado Y Güeyse Última Coyera Música 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 Juntos, güey. Cero, juntos. Cero, juntos. Allá va, allá va por su belleza, esa negra que baila. Allá va, allá va con entereza, por su belleza. Cero, juntos. Miren qué negra, qué cuerpo tan bonito. Allá va, allá va y de lindas piernas. La negra con el hueso, allá va, allá va, se van de la barba. La carrera corría, un punto bueno. Corre, la collera 21 del Club Peña Lole. Criadero, Las Peñas. Los jinetes, Ignacio Hermosilla y Francisco Becerra. Carretero y Tablas. A la puerta, Flado, el güey, se última collera. Por esa calle a los largos, ay, ay, ay. Juran que te han de matar, negros del alma. Juran que te han de matar, negros del alma. Con un revólver de plata, ya, ya, ay. Y las balas de cristal, negros del alma. Por esa calle a los largos, negros del alma. Por esa calle vive la consejera, ay, ay, ay. Y aconseja a mi negro que no me quiera, negro del alma. Por esa calle vive la consejera, negro del alma. Quien no me quiera, y si cae a los largos, ay, ay, ay. El güey, yo no fue el quichado, se lo puse. Por esa calle vive la consejera, negro del alma. Seguir por mi camino es mi destino, ay, ay, ay. Por esa calle vive la consejera, un punto vuelo. Cuando termina el primer animal, corre la consejera, 22, del club Itacura. Conquíete Ricardo Prado y Alberto Guayse, Río Chihuahua y Copuché. Punto malo. Última consejera. Punto malo. Punto malo. Se cumple el bicentenario de nuestro querido Chile, de nuestro querido Chile. La patria entera celebra, doscientos son los abriles, se cumple el bicentenario. ¿Qué es hora es esta historia? Bernardo Jigis, los hermanos de Arreca, Manuel Rodríguez. ¿Qué es hora es esta historia? Bernardo Jigis, Manuel Rodríguez. Sí, siempre lucharon por un Chile independiente y soberano, mi hueca es un regalo por tu cumpleaños. Te quiero a ti como a nadie. No sabes corresponder, variable es tu sentimiento, te arrepentirás después. Será cuando ya se cante mi alma de padecer, cuando yo te haya olvidado, me querrás a mí tal vez. Ingrato bien sabes que tal sufrimiento, ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana y por más que te ruego, no quieras decirme para dónde te vas. Ingrato bien sabes que tal sufrimiento, ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana y por más que te ruego, no quieras decirme para dónde te vas. Cero puntos. Arregla corrida, cuatro puntos más. Encargado de corrales, siete novillos a la manga, por favor. Y con esto hemos dado por finalizado el primer animal de la tercera serie libre. En acuerdo al reglamento, el segundo animal lo corren las doce mejores joyeras. Señor Capataz, en esta oportunidad siete joyeras de tres puntos buenos hacia arriba. Son las siguientes y su puntaje. La joyera uno de Pizarro y Paró con tres puntos buenos. La joyera cinco. Hermosilla y Vilche, cuatro puntos buenos. La joyera siete. González y Núñez, cuatro puntos buenos. La joyera doce. Muñoz y Muñoz, ocho puntos buenos. La joyera catorce. Cerda y Allende, seis puntos buenos. La joyera quince. Gajardo y Gajardo, tres puntos buenos. Y la joyera dieciséis. De Pino y Pino, tres puntos buenos. Siete joyeras y al Capataz para seis premios. Cuando usted disponga, don Vinicius. Corre. La joyera uno de Club La Florida. Lo viene Oscar Pizarro y el Néstor Balón. Bajadero y arrepentido con tres puntos buenos. A la puerta, Criadero, La Peña. Queda. Y para González y Núñez. Seguida. Muñoz y Muñoz. Cerda y Allende, Alawai. un punto buen es tanta la oscuridad es noche gris, noche ingrata es tanta la oscuridad es noche gris, noche ingrata me trae penas tan grandes me trae penas tan grandes que poco a poco me matan tordito que vas volando lanzando tu juramento tordito que vas volando lanzando tu juramento dile al ingrato que sufro ay 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 crueles tormentos dile al ingrato que sufro ay 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 crueles tormentos Cervo cero corre acollera cisco del club peña lo leo y adero las peñas pero lo quieren tejer por Tarposilla y roeto irse tatarita y tachuno con cuatro puntos buen a la puerta González y no prepara Muñoz y Muñoz enseguida Cervas y ayer gajardos y gajardos a la guay y 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 un punto bueno cero punto cero punto cero punto y y y y y y y y y cero punto cero punto y 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 Aunque se llene de ausencia, arráncamelo nomás, y a mi corazón lo dirá el tuyo, que a vos si lo entiendes de coherencia, aunque se llene de ausencia, arráncamelo nomás, por favor yo te lo pido, arráncamelo a ti ya. ¡Ey, Uri! ¡Fuad! ¡Fuad! ¡Tropo oto hoy! Tres puntos, jueguen. Tomá esta rosa encarnada y ábrela, que está el camullo. Tomá esta rosa encarnada y ábrela, que está el camullo. Torre, la collera 15 del club Peñalolet North, los clientes Mario y Mario Cajal. Tormentosa y meta cumplida con tres puntos, jueguen. A la puerta Pino y Pino, última collera. De tus penas, me muero yo. De tus penas, me muero yo. Un punto bueno. La rosa que tú me diste, como prueba de tu amor. La rosa que tú me diste, como prueba de tu amor. Abaño derecho en la sobra de postura, cero. La rosa que tú me diste, no llores mi alma, no llores no. Que por tus penas, me muero yo. No llores mi alma, no llores no. Que por tus penas, me muero yo. Cero punto. Cero punto. Aba, cero. Barrera, corrida, un punto bueno. Ando término, segundo animal. Corre la collera, 16 del club La Florida. Los clientes José Pino y Vicente Pino. Rubita y Cayo, con tres puntos bueno. Ya no hay más. Última collera. Y es porque veo perdida, la rosa que tú me diste. Y es porque veo perdida, la rosa que tú me diste. No llores mi alma, no llores no. Que por tus penas, me muero yo. No llores mi alma, no llores no. Un punto bueno. Cero punto. con todo se le salió un punto malo cuando te quiero una manta mi vida hay de tres colores de negro y de tres la manta de mis amores que linda y llena mi manta con sus colores tan vivos de negro, rojo y de tres carrera, corrida, cuatro puntos buenos descargado de corrales, dos noillos a la manga, por favor el verde fue por tus ojos verde como los causales que me clavaron el pecho como dos crueles puñales el rojo fue por tu boca banal de dulzura intensa y con esto mandado por finalizado el segundo animal el resultado parcial es el siguiente campeones de la serie la collera 14 del club Providencia con los clientes Felipe Cerda y Luis Allende recontenta y cabecilla con 11 puntos buenos segundos campeones la collera 12 del club Peñalolén Norte con los clientes de Raimundo y Juan Pablo Muñoz el cuequero de Buena Pinta con 8 puntos buenos terceros campeones la collera 16 del club La Florida con los clientes José y Vicente Pino Rumita y Cayoyo con 7 puntos buenos cuantos campeones con orden de planilla la collera 5 del club Peñalolén y Aero Las Peñas los clientes de Raimundo Albozilla y Roberto Vilche en Tatarita y Tachula con 5 puntos buenos quintos campeones la collera 7 del club La Florida Gonzalo González y Diego Núñez lamentados y están aislados con 5 puntos buenos y el sexto lugar está empatado entre la collera número 1 de Pizarro y Panot en la collera 15 de Cajardo y Cajardo con 4 puntos buenos vamos al desempate y cabecilla cuando usted lo ordene corre la collera 1 el club La Florida los clientes de Oscar Pizarro y Ernesto Marón bajadero y arrepentido 4 puntos buenos a la puerta Cajardo y Cajardo última collera me el ¡Vamos, vamos! Solicito un imposible, un imposible de mal A la verdad que yo quiero, que mal me paga sin grato Cero punto Quisiera amarte y no amarte Quisiera amarte y no amarte Quisiera me darte un tiro Arrera, corrida, 7 puntos buenos Ando a término al desempate Arrera, collera, 15 El club Pellano del Esnor Los clientes Mario y Mario Bajardo Tormentosa Y meta cumplida con 4 puntos buenos Última collera Punto malo ¡Oh, puto fan! ¡Qué mal me paga sin grato! Y es más lindo que un lucero Por eso lo quiero tanto ¡Qué mal me paga sin grato! ¡Qué mal me paga! ¡Qué mal me paga! ¡Qué mal me paga! Yo pa'l amor soy mandao Igual que me echen la pega Como el puente en la vihuela Y el azador palajao Como el agua pa'l pescao La leche para el chocolate Como la zara pa'l tomate Y para la cueca el pañuelo Como árida pa'l pibuelo Como bombilla pa'l mate Sueño contigo en la noche Y también al amanecer Fíjate que sueño contigo en la noche Y también al amanecer Miren que sueño tan diablo Como me dejó que hay que ver No me hagas ir más No me hagas ir más No me hagas ir más Padecer No me hagas ir más No me hagas ir más No me hagas ir más Con el club de la florida Con los jinetes Oscar Pizarro Y Ernesto Parot Más laero Y arrepentido Con cuatro puntos buenos Más siete En el desempate Vamos al paseo Con los campeones Capataz por favor Gracias for ver no me hagas ir más ¡Gracias! 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 Don Lucas Mañana qué hora Fuerte el aplauso para los campeones No, no, no Vamos a la abreviación Invitamos a los campeones de la serie A la coñera 14 del Club Providencia Los clientes Felipe Cerda y Luis Allende Recontenta y cabecilla con 11 puntos buenos Y o sea sean acreedores, calapelas de honor y medalla Invitamos a los segundos campeones A la coñera 12 del Club Peñalolén Norte Los clientes Felipe Cerda y Juan Pablo Muñoz En Cuequero y Buenapinta con 8 puntos buenos Y o sea sean acreedores, calapelas de honor y medalla Invitamos a los terceros campeones A la coñera 16 del Club La Florida Los clientes José Pino y Vicente Pino En Rubita y Ayoyo con 7 puntos buenos Ellos se hacen acreedores, calapelas de honor y medalla Invitamos a los cuartos campeones A la coñera 5 del Club Peñalolén Criadero Las Peñas Los clientes Mundo Hermosilla y Roberto Irche Tatarita y Tachula con 5 puntos buenos Ellos se hacen acreedores, calapelas de honor Invitamos a los quintos campeones A la coñera 7 del Club La Florida Los clientes Gonzalo González y Diego Núñez En Lamento y están en el lado Con 5 puntos buenos Ellos se hacen acreedores A escarapelas de honor Invitamos a los sextos campeones La coñera 1 del Club La Florida Los clientes Oscar Pizarro y Ernesto Parón Majaero y Arrepentido Con 4 puntos buenos Más 7 en el desempate Ellos se hacen acreedores A escarapelas de honor Y nuevamente brindemos un fuerte y caluroso aplauso A los campeones Se comunica que la serie de campeones Será a las 10 de la mañana